Bueno, pues aquí está el refugio, acabamos de terminar de construirlo mientras Adrián está buscando leñas. No parece mucho, pero yo estoy muy orgulloso del resultado. Mira, viene por allí. A ver qué trae. Madre mía, se ha dado bien la caza, ¿eh? Bueno, y encima está lleno de resina, o sea que con esto tenemos para una semana de leña. La caza de leña ha sido fructuosa. Joder, qué pasada, tío. Bueno, bueno, bueno. Después de mucho trabajo hemos conseguido encender una mini hoguera, pero aún así ha sido un desafío porque está todo muy húmedo. Y la verdad es que cuando las cosas te cuestan tanto trabajo las valoras muchísimo más. Ahora mismo estamos súper orgullosos de nuestra mini hoguera. Queremos que crezca. Poquito a poquito. Muy bien, tío. Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que lo has... Dan ganas de acariciarla, tío. Sí. Madre mía. Guapa, buena. Bueno, ¿las chuletas dónde están? Pues no sé, tío. Ostras, no se ve nada, tío. Pero nada. El fuego ha crecido y ya es casi casi un adolescente. Vamos a preparar la cena. No sé qué nos tendrá reservado Adrián, pero seguro que me lo como con devoción porque tengo mucha hambre ahora mismo. Vale, pues ya tenemos aquí leña, el fuego está en marcha y ¿qué tienes reservado para nosotros para cenar? Te voy a apagar esto, ¿vale? Porque es que si no, no veo nada. Pues tengo... Calabacín. Ahora lo verás. Es un calabacín. Te voy a enseñar una receta del lobo. Sí. Especial, tío. La va a copiar cuando la vea este vídeo el Fernando Adrián, me la va a copiar. A ver. El lobo en la cocina. Es un buen... El lobo en el monte. Un buen eslogan. Cocina en el monte. ¿Tú sabes lo que voy a hacer, Álvaro? No. No te lo hueles, ¿no? Bueno, meterlo ahí dentro, ¿no? Esto te va a sorprender, tío. Bueno, tenemos calabacín con huevo, media naranja con huevo y ahora Adrián ha preparado una patata con huevo también. ¡Hostia puta que huevo! Bueno, yo estoy a mitad de comer esto. El problema es que se ha hecho demasiado, se ha quemado mucho la piel. Pero bueno, si vas cogiendo así, está bastante decente. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a punto de morir de inanición. Ha sido una idea cojonuda. Ostras, esto está hirviendo ya, tío. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Esto es comida deshidratada. A ver. Esto es lasaña a los tres quesos. Madre mía, qué lujazos, ¿no? Entonces, este plástico es especial para cocinar dentro cualquier plato deshidratado. Se echa el agua y se cierra. Y se cocina automáticamente, solo a los cinco minutos. O sea, tú tenías lasaña a los tres quesos y yo aquí comiéndome esto que está medio quemado. Y tengo noodles también. Que no está mal, ¿eh? La berenjena está con el huevo dentro. Bueno, berenjena. Es un calabacín. ¿Qué tal está tu huevo dentro de una naranja churrascada? Divino. Sí. Y para que el lujo sea máximo tenemos una botella de vino empezada. Pero mejor que sea así porque se nos habría olvidado el sacacorchos. La empezó Andrea el otro día, ¿eh? Mentira, la empezamos nosotros. Bueno, esto ya ha reposado lo que tenía que reposar y... ¿Esto es una lasaña a tres quesos, has dicho? Ah, pues sí, parece una sopa de pies, tío. Líquida. Sí, la verdad es que sí. Voy a probarla a ver qué tal. No es malo. No es malo. Está de puta madre, cabrón. Vale 10 pavos esa receta, tío. Bueno, estamos aquí al fuego hablando tranquilamente y de pronto hemos oído un gruñido en la espesura. No, eso no. Y luego hemos oído varios reñisos de caballo. Dice Adrián que deberíamos irnos a dormir ya. Yo, este es el peor momento para irse a dormir, ahora mismo para mí. Hay que apagar el fuego, porque el fuego ha llamado la atención. Y esa es otra cosa que yo le estoy diciendo que siempre he tenido entendido que el fuego ahuyenta a los animales salvajes. Ya dice que no. Pero no hace falta ahuyentarlos, tío. Si van a venir esta noche sí o sí. Me estás tranquilizando muchísimo, tío. Esta noche se van a acercar. Te lo agradezco. Pero no hay ningún animal peligroso. Ahí dentro los jabalicinos te van a atacar. ¿Te imaginas que ahora vemos unos ojos brillantes? Yo los vi hace un rato cuando sonaba. ¿Va en serio? ¿Lo habías dicho en serio? Sí, sí, es en serio. ¿Sabéis lo que me ha dado más miedo en el monte? A mí en el monte lo que me da más miedo de todo no son los animales, o sea, no son las personas, porque lo primero. Sé que las personas hasta aquí no van a venir. Sé que los animales son los que hay. Aquí no hay osos, aquí no hay nada peligroso. Pero cuando pasan cosas raras, luces, cosas... ¿Sobrenaturales? Sí, eso sí que me acojona. Ya, pero yo no creo en lo sobrenatural. Yo creo que todo tiene alguna explicación. No han pasado cosas raras, ¿eh? Es que no quiero saber. Ya se lo dejamos claro. Este es el sitio más fácil de que pase algo raro. Nada. Porque aquí nadie se va a enterar. Madre mía, das un miedo, tío, ahora mismo. Unos exploradores rusos estaban en las montañas durmiendo y al día siguiente encontraron los cuerpos de los exploradores. Alrededor de la tienda de campaña habían salido en mitad de la noche en Rusia a menos 20 bajo cero. Habían salido sin ropa ni nada, corriendo de la tienda de campaña. La rajaron la tienda. No les dio tiempo ni abrirla. Salieron corriendo descalzos y morieron de hipotermia. No murieron por ningún ataque. O sea, el miedo les hizo huir sin ropa. Y aparecieron... Porque duermen sin ropa dentro de la tienda. Sí, con pocas ropas, sin botas me refiero, esas cosas. Y aparecieron sin ojos, sin las cuencas de los ojos y sin partes. ¿Eso cuándo? Eso fue hace unos años en Rusia. Hace 10, 15 años, no sé. Bueno, lo bueno es que nosotros no vamos a tener ese problema porque nuestra tienda no tiene ni paredes. O sea, que no pueden rajar nada. Por eso está hecho eso. Facilitando la vida a los monstruos. Pero tío, ¿qué fue lo que se comió? O sea, ¿cómo tuvieron tanto miedo de salir así corriendo en plan de morir de hipotermia? No sé, yo he oído, he leído en algunos libros de supervivencia comportamientos muy extraños cuando la gente tiene mucho frío o tiene mucha sed. Me encanta que me escuches cuando te estoy hablando. O cuando ha bebido agua de mar, por ejemplo. ¿Cómo? Cuando la gente bebe agua de mar, enloquece. Enloquece. Y cuando tiene mucho frío, también. De hecho, tengo entendido que uno de los síntomas de hipotermia avanzada es quitarse la ropa. La gente que está congelándose de frío se quita la ropa, tío. Tiene sensación de calor. Y se los encuentran desnudos. Pero eso es por algo natural del cuerpo. Claro, una respuesta del cuerpo, claro. Llevamos aquí desde mediodía y parece que sean las dos de la mañana, pero no son ni las nueve de la noche. Es increíble. Y hay un cielo estrellado que no os puedo grabar porque la cámara no tiene exposición suficiente, pero que es impresionante. O sea, nada que ver con el cielo desde Madrid. Está totalmente despejado y las estrellas brillan con una intensidad increíble. Estamos ahí alrededor del fuego, admirando las llamas. Y este cielo, y es que es... No sé. Me parece otro mundo. ¿Te estás preparando para dormir? Sí. ¿Qué tal es esta? ¿Notas el techo? Está todo empapado. Míralo. ¡Ostras, es verdad! Hostia, la condensación. Hay mucha humedad. La condensación, tío. Mira, aquí vamos a poder conseguir más agua que en las bolsas. Sí, es una forma también. Por fuera se puede sacar bastante. Para mí esto da mucha seguridad en tener este techo, aunque mira, todo esto está al descubierto. Hostia, y esto está helado. El suelo está helado. Lo que hay que hacer es... Ponerla en la esterilla, ¿no? Cuando vayas a dormir, déjate el cuchillo cerca. Tío. La regla de oro, tío. No me asustes, por favor. A ver, que no es por asustarte, pero que siempre que duermas en la naturaleza, el cuchillo lo tienes a mano. Por si acaso, yo que sé. Pero si dices que este es el sitio más seguro del mundo, más seguro que una ciudad... Sí, pero que tienes que tenerlo, bueno, tío. Desde luego, Adrián sabe cómo hacerte sentir seguro. Bueno, chicos, nos vamos a dormir ya. Ya estamos debajo de nuestra techumbre. No sé si lo vais a poder ver, pero este es el estado de las cosas ahora mismo. O sea, estoy tumbado y esto es lo que tengo encima. O sea, estoy justo en la abertura porque estas dos me han dejado aquí arrinconado. O sea, que si viene un jabalí puede comerme a mí primero, básicamente. Así que nada. No sé qué hora será. Yo creo que son las 10 de la noche o algo así. Pero es que ya no queda nada más por hacer aquí. No hay internet, no hay luz, no hay nada. Así que hemos apagado la hoguera y vamos a intentar dormir un poco. A ver, ¿a qué hora nos levantamos mañana? Buenas noches. Vale, falsa alarma. No, no estamos durmiendo. Ha habido varios problemas que han ido surgiendo. Y el primero es la humedad. Veamos cómo está esto. Se nos están mojando las cabezas y los pies. Y además hace mucho frío. ¿A que sí, Andrea? Ajá. Y Adrián ha dicho que está inventando algo para quitarnos el frío. No, para quitarnos el frío solo. A ver, ¿puedes explicarme en qué consiste? Me tenéis que pagar si queréis. Vale, a ver. No, para quitarnos el frío solo.